Hola amigos, bien es este día vamos a ver qué hacer cuando no podemos abrir un archivo AVI el problema más habitual es incompatibilidad con los codec, entonces recomiendo lo siguiente vamos a google y buscamos esta aplicación media info programa es gratuito, está para las principales plataformas de dispositivos, para todos en oficial release tenemos la opción de descargar esta es la versión universal para windows de 3264b vamos a hacer clic y comienza la descarga vamos a buscar el archivo y lo instalamos tardó 5 segundos en instalarse bien lo siguiente es abrir ese archivo que no podemos abrir o reproducir o editar con el botón derecho y utilizando media info vamos a darle a aceptar, esto saldrá solo una vez entonces no tenemos que fijar si tenemos los codec de la pista de vídeo y la pista de audio el de audio seguramente que lo va a tener al 99,9 pero a veces falla el vídeo por el motivo de que no tenemos este codec los codec se instalan como cualquier otro programa así que no lo vamos a ver de todas formas si el problema es otro pues también me pueden preguntar en los comentarios a ver si os puedo ayudar en algo bueno pues un saludo y buen día chao no se olviden de apoyar